Gloria al Señor, aleluya, cambiaré mi cruz por corona y amén, acá para estar en la tierra y queremos ser salvos, la vida dice que tenemos que ser probados y reprobados y esa es la cruz que cargamos, gloria a Jesús, las pruebas, las luchas, las batallas contra el diablo, contra los demonios, contra las personas que no están libertadas, gloria al Señor, toda esa lucha que tenemos que hacer, pero cuando nos vamos a la vida eterna, cambiamos esta cruz con la vida eterna, amén, con corona ya, porque el Señor nos va a dar una corona, si es que vencemos, si somos vencedores, comenzamos y no vencemos de nada, vale, para abajo al infierno, ya su nombre, vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, ahora su santa vida, gloria al Señor, y aquí en la iglesia, hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios, no te hablamos huecas filosofías, amén, ni aprendemos lo malo que el diablo pone, gloria al Señor, vamos a ponerlo de pie, gloria al Señor, todo de pie, todo de pie, vamos a leer el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios, la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, levantemos la mano para Dios, oremos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios, todos orando, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, te damos gracias Señor en esta hora por esta oportunidad que tú nos das, de hablar tu palabra, de oír tu palabra Señor, te pido Señor que nos ayude a entender y comprender sabiduría de lo alto, y sano a los enfermos que han venido a tu casa oración, iglesia, pende, votar, cosecha, bendice a todos los oyentes de la radio, también salva muchas almas por la radio, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma Señor tu palabra que no regrese vacía, y reaprenda demonios, espíritus y monos, salga demonios, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, hay dos caminos para el hombre y para la mujer, amén, dos caminos, y cada camino te lleva a una eternidad, gloria al Señor, aleluya, uno es para arriba y el otro es para abajo, el Señor Jesús le dijo a los judíos que no creían en Él para que sus pecados sean perdonados, si vosotros moréis en vuestros pecados, se van para abajo, yo no soy de abajo, yo soy de arriba, yo no voy para abajo, gloria al Señor, si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis y te vas para abajo, donde está abajo, aquí en el centro de la tierra, ahí está el infierno, gloria a Jesús, aleluya, y ese infierno va a estar hasta el final del milenio del Señor Jesús, después ya no será solamente en el centro de la tierra, sino toda la tierra será el lago que arde con fuego y azufre, gloria al Señor, aleluya, por eso que el Señor está diciendo que hay dos caminos, un camino ancho que lleva a la perdición, y un camino angosto que lleva a la vida eterna, gloria al Señor, ese camino ancho es el mundo y todo lo que el mundo practica, el camino angosto se llama Jesucristo, amén, y el que quiere ser salvo debe andar por este camino angosto, gloria al Señor, a su nombre, gloria al Señor, le voy a hablar de estos dos lugares eternos, amén, hay dos lugares eternos, después de la muerte, inmediatamente vienen esos lugares eternos, si usted se muere, su alma sale, su cuerpo es enterrado, gloria al Señor, hasta que venga el Señor Jesucristo, gloria a Dios, pero su alma se va a un lugar, o para arriba, si se salvó, o para abajo, al infierno, si es que se perdió, ya su nombre, aquí el Señor Jesucristo dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, gloria al Señor, y muchos son los que entran por ella, en Zacarías, allí habla, en el capítulo 14, que de cada tres personas, dos se van a perder, y una se va a salvar, de cada tres personas, una se va a perder, una se va a salvar, y dos se van a perder, y este uno que se va a salvar, de cada tres personas, va a ser probado y reprobado, y va a tener una señal, que va a orar a Dios, y Dios le escuchará, es el que se salva, aquí en la iglesia, pendejo, tal cosecha, Dios escucha la oración, o no, hay muchos evangélicos que hablan de Dios, pero su oración nunca llega a la presencia de Dios, es una señal, que ese es uno de esos que se están perdiendo, el que se salva, tiene una señal, gloria al Señor, en el Antiguo Testamento, dice, va a orar a Dios, y Dios le oirá, aleluya, y Él dirá, mi Dios eres tú, y Dios le dirá, mi Hijo y mi pueblo eres tú, gloria a Jesús, el Señor Jesús también habla de señales, en San Marcos, capítulo 16, versículo 15 adelante, dice, ir por todo el mundo, preíque el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado, será salvo, más el que no creyera, será condenado, ahí están los dos lugares, salvación y condenación, puerta ancha y puerta angosta, gloria al Señor, aleluya, luego dice, estas señales seguirán a los que creen, y no me echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán, ¿quién sana a los enfermos? Dios, ¿por qué sana a Dios a los enfermos en un lugar? porque Dios está escuchando la oración de ese predicador, gloria al Señor, ya su nombre, esa es la señal del Evangelio, para que nadie te engañe con huecas filosofías, gloria a Jesús, entonces vamos a hablar de dos lugares eternos, gloria al Señor, dos lugares eternos para el hombre y para la mujer, ¿de cuál quiere que le hable primero? del lugar eterno de los que se salvan o de los que se pierden, gloria al Señor, vamos a hablar del lugar eterno de los que se salvan, amén, ya su nombre, abra su Biblia, gloria al Señor, del Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 1 adelante, dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera yo, lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, gloria al Señor, aleluya, ¿quién vive? y luego le dice, ¿y sabéis a dónde voy? y sabéis el camino, Jesucristo es el camino, y es un camino angosto, gloria al Señor, ¿y sabéis a dónde voy? y sabéis el camino, gloria al Señor, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, ya su nombre, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? gloria al Señor, yo soy, aleluya, el camino, y la verdad, el camino que lleva a la vida eterna, se llama Jesucristo, y el que camina en este camino, por más torpe que sea, no se extravea, dice la vida, ya su nombre, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, sin Jesucristo, nadie puede llegar, a la vida eterna, nadie puede llegar al Padre, gloria al Señor, porque Jesucristo es, el Salvador, que Dios ha enviado a este mundo, para que todo aquel, que en el que ya no se pierda, más tenga la vida eterna, en el libro de los hechos, de los apóstoles 4.12, dice, porque ningún otro nombre, hay salvación, gloria al Señor, en la tierra, no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, el único nombre, que sobre todo, nombre, se llama Jesucristo, y vino de arriba del cielo, y murió por nosotros, y regresó al cielo, y él le dijo a los judíos, que no crean en él, si ustedes no creen en mí, en vuestros pecados, moriréis, y se van para abajo, yo no soy de abajo, yo he venido de arriba, y retorno para arriba, y cuantos quieren ir para arriba, levanten la mano, haga como Jesús, Jesús ha venido, para enseñar, al hombre y a la mujer, como puede, ir a la vida eterna, cual es el camino, que debe decir, el camino de santidad, el camino de negar, y a sí mismo, Cristo es el que quiere venir, en pos de mí, niegue a sí mismo, y haga lo que yo digo, y a su nombre, a su nombre, a los discípulos, del Señor Jesucristo, muchos los perturbaban, igual que acá también, a los hermanos los perturban, gloria al Señor, y quienes son los que perturban, los hijos de las tinieblas, los que están con el diablo, los que están engañados, caminando en el camino ancho, el que quiere ser salvo, no perturba a nadie, ni tiene envidia de nadie, ni es un contencioso, gloria al Señor, ni da mal testimonio, gloria al Jesús, aleluya, a los discípulos, del Señor Jesucristo, los fariseos, les perturbaban, ese hombre los está engañando, gloria al Señor, por qué hablaban así, por envidia, por qué tenían envidia, porque Jesús tenía señales, así como hay señales, en la iglesia, pende, cuando está la cosecha, que la iglesia, donde está Jesús sanando, y liberando, así hace dos mil años, también estaba en Israel, la diferencia, es que allí lo veían Jesús, ahora no lo vemos, porque está en espíritu, y en verdad, y a su nombre, a su nombre, hace dos mil años, y lo veían Jesús, porque estaba en carne y sangre, así como somos nosotros, pero después que murió, y resucitó, ascendió al cielo, y Él está en espíritu, y en verdad, y Él está con los que guardan, su palabra, y a su nombre, a los discípulos, les perturbaban, les decían, ese hombre les está engañando, de repente, usted también viene a esta iglesia, igualito, ese pastor Córdoba, les está engañando, ese pastor Córdoba, les pide mucha plata, ese pastor Córdoba, les habla del diezmo, esas palabras no se escuchan, porque te pueden hacer, blasfemar, esas son personas blasfemas, que ya no tienen, perdón de pecado, porque la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no tiene, perdón de pecado, y a su nombre, el Señor le dice, a su discípulo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí, amén, todo el que cree, en el Dios, que hizo los cielos, y la tierra, debe de creer, también en el Señor Jesucristo, para que sea salvo, amén, crees en Dios, creer también en mí, luego les hace una promesa, y le está aquí, adoctrinando, enseñando, en la casa de mi padre, muchas moradas, hay, usted cree que hay moradas, en la casa del padre o no, sí, claro que hay moradas, pues todo el universo, que Dios ha creado, Dios tiene pues, lugares especiales, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, para vosotros, lo haré el Señor, Aleluya, y si me fuera, y Dios prepara el lugar, vendré otra vez, y Dios tomaré, a mí mismo, porque dice, tomaría a mí mismo, ya lo vamos a ver, mire que dice, y Dios tomaré, a mí, mismo, un indóctono, puede entender estas palabras, porque dice, tomaría a mí mismo, pero si yo no soy Jesús, Aleluya, pero podemos decir, como Pablo, no vivo yo, más Cristo vive en mí, cada hombre, cada mujer, que guarda la palabra, Dios Cristo, mora en esa persona, en San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, gloria al Señor, respondió Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, con él, por eso que Jesús dice, vendré otra vez, y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, se da cuenta, la vida es bien clara, no se puede ni agregarle, ni quitarle, ni dar la interpretación, gloria al Señor, dice, si me fuera, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, cuantos queremos, estar, donde está Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, y el Señor, le está llamando, entra a la puerta estrecha, entra en el camino, agosto, entra a la salvación, gloria al Señor, gloria al Señor, y si me fuera, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, ese es el arrebatamiento, que va a haber, Jesús va a venir, y va a arrebatar, a su iglesia, amén, para que no pase, la gran tribulación, gloria al Señor, inmediatamente, que la iglesia, va a ser arrebatada, se abren, las siete, trompetas de Dios, y comienzan, a venir, los juicios, terribles, a la tierra, juicios, porque, por causa del pecado, y para qué, para arraer, al pecador de la tierra, dice, en Isaías, capítulo 13, y a su nombre, el pecador, va a ser raído, de la tierra, pero mientras tanto, la iglesia está aquí, todavía los juicios, no caen, esas trompetas, todavía no se han abierto, Cristo viene, levanta su iglesia, una vez que se levanta, su iglesia, ya, también esta palabra, que estamos leyendo, ya no va a haber, ya no va a haber, comunión con Dios, porque ya Dios, cerró su gracia, y la iglesia, que era la luz del mundo, y la sala de la tierra, desapareció, y se fue con su Señor, gloria a Jesús, y a su nombre, el apóstol Pablo, habla de esta ciudad celestial, ahora su vida, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, de primera de Pedro, aleluya, y a su nombre, dice el apóstol Pedro, bendito el Dios, y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, una esperanza viva, gloria al Señor, los verdaderos cristianos, tenemos esperanza viva, pero dice así, bendito el Dios, y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, contaminada, e inmarcacible, reservada, en los cielos, para vosotros, amén, para una herencia, incorruptible, e incontaminada, inmarcacible, reservada, en los cielos, para vosotros, gloria al Señor, aleluya, es la morada, para los que se salvan, y Pedro está hablando ahí, una ciudad celestial, inmarcacible, gloria al Señor, reservada, en los cielos, para vosotros, gloria al Jesús, para una herencia, incorruptible, incontaminada, inmarcacible, reservada, en los cielos, para vosotros, gloria al Jesús, es lo que Dios, tiene preparado, para los que se salvan, gloria al Señor, ahora su vida, ahora, en Apocalipsis, capítulo 10, 21, versículo, gloria al Señor, nueve adelante, gloria a Dios, aleluya, ya encontraron, dice la palabra de Dios así, vino entonces, uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas, llenas de las siete plagas, postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré, la esposada, la esposa del Cordero, amén, quien está hablando de esto, es el apóstol Juan, el que escribe, el libro de la revelación, que se llama, Apocalipsis, ya, cuando está viendo, el apóstol Juan, está viendo una visión, todavía no acontece esto, ya, pero va a acontecer, dentro de pronto, gloria al Señor, cuando contezca, ya no va a estar el ángel, ahí con, con la copa, ya no, gloria al Señor, Juan, ve lo que, lo que va a acontecer, y ve al ángel, que es el que, el que iba a derramar las copas, vino entonces a mí, uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas, llenas de las siete plagas, postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré, la esposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el Espíritu, a un monte grande, alto, y me mostró, la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, gloria a Jesús, que descendía del cielo, de Dios, aleluya, a donde irá a descender, Dios lo sabe, nosotros no podemos decirlo, porque eso no está acá, pero si la Biblia dice, que descendía de adónde, del cielo, de Dios, quien vive, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, era semejante, de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, y fama, como del cristal, y tenía un muro grande, y alto, con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, y nombres escritos, que son, las doce tribus, de los hijos de Israel, al oriente, las tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al occidente, tres puertas, y el muro de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos, los doce nombres, de los doce apóstoles, del cordero, amén, los doce apóstoles, del cordero, cuantos apóstoles, son según la vila, doce, gloria al señor, habían doce, el señor Jesús, llamó a doce, pero uno fracasó, se llama Judas, Iscariote, que se fue a su lugar, gloria al señor, aleluya, pero luego, gloria a Dios, los apóstoles, cuando el señor, los deja, para que se queden orando, ellos ahí, humanamente, levantaron a un apóstol, eso está en el capítulo, uno de, del libro de los hechos, ya, levantan a un apóstol, y eso lo hicieron ellos, la vida dice, del hombre, son las disposiciones, pero de Jehová, y la respuesta de la lengua, a veces nosotros, hacemos cosas, por hacer, gloria al señor, y no debe, no debe ser así, la vida dice, los que son guiados, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, gloria al Jesús, los apóstoles, antes que venga, el Espíritu Santo, ellos, como Judas, se fue a su lugar, pero entusiasmado, pero era bien entusiasmado, pero de vez en cuando, el diablo se le metía, gloria al señor, yo no sé, si ahí se le metió el diablo, pero el hecho, que ahí hizo una cosa, que él no tenía que hacer, que cosa tenía que hacer, inducir a los demás, para nombrar un apóstol, para que reemplace a quien, a Judas, ya, gloria al señor, el hombre no puede levantar, ni apóstoles, ni pastores, nada, el que lo levanta, se llama Jesucristo, él es el que levanta ministros, gloria al señor, entonces, ellos, oraron, primero sacaron, los libros, que habla de Judas, que se iba a ir a su lugar, y que otro iba a tomar su apero, entonces, ellos buscan, ese que va a tomar su apero, y de allí, encontraron a dos personas, que andaban con Jesús, y que más o menos, tenían un compartamiento, según ellos, bueno, entonces, oraron a Dios, señor, muestra cual de estos dos, has escogido, para que sea el sucesor, de Judas, y Dios no le respondió, aleluya, Dios no le respondió, eran apóstoles, pero Dios no le respondió, esa oración, porque están orando mal, pedís, y no recibís, porque pedís, mal, y como no recibieron, la respuesta de Dios, que hicieron, la Biblia dice, que echaron suertes, hicieron, vamos a hacer dos papelitos, escribieron, Matías, y no sé cómo se llama el otro, y luego, oran y dicen, señor, muestra cual de los dos, has escogido, y meten la mano, y sacan, un papelito, y lo abren, ay, a Matías lo ha escogido, pero Dios no le escogió nada, gloria al señor, Dios no le ha escogido nada, para que usted vea, el hombre falla, por eso la Biblia dice, maldito el hombre, que se confiara en el hombre, gloria al señor, aleluya, pero fallaba muchas veces, en una oportunidad, tuvo una falla, que el señor Jesucristo, le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, tú no pones la mira, en las cosas de arriba, sino en las terrenales, aleluya, y eso le dijo el señor Jesús, ¿por qué? porque el diablo, se le había metido, para que le dé un mensaje negativo, para que Jesús, no obedezca al Padre, aleluya, gloria a Dios, que me ven, entonces, ellos nombran un apóstol, pero ese apóstol, nunca se le ve más, en la Biblia, ya, ahí está hablando, de los hechos, de los apóstoles, el hecho que diga, el hecho de los apóstoles, no quiere decir, que son mandamientos de Dios, no, usted aprenda a discernir, medita en la palabra de Dios, ore al Señor, para que el Señor, le dé entendimiento, una cosa son mandamientos, y otra cosa son, los hechos de los apóstoles, ya, el apóstol Pablo, muchas veces decía, no digo yo, sino el Señor, otra vez decía, no dice el Señor, sino digo yo, Pablo era más sincero, no dice el Señor, lo digo yo, ¿quién vive? hay cosas que nosotros, podemos aconsejar, para bien, pero no que sea, un mandamiento de Dios, sino un consejo, ya, una cosa es, mandamiento de Dios, lo que sea la palabra de Dios, que es mandamiento de Dios, y otra cosa es, un consejo, que una quiera darle, a una persona, a su nombre, a su nombre, pero no me pida consejos a mí, porque me hace pecar, la Biblia dice, bienaventurado, el que no se condena, con lo que aprueba, mira, a veces me viene, pastor, yo he hecho un voto, para mi familiar, que estaba enfermo, pero se ha muerto, pago mi voto, no lo pago, aleluya, el Señor Jesús dijo, no tentarás, al Señor tu Dios, a veces me da gana, decirle así, pero creo que el hermano, la persona, se va a herir, no le digo así, haga, lo que Dios, le haga sentir, ahora Señor, ore a Dios, que le muestre, yo no lo puedo decir, si lo da o no lo da, porque de repente, Dios quiere que lo dé, y yo por buena gente, no, no lo des, aleluya, que me ven, a veces nosotros pecamos, de buena gente, esos que ven en comidas, en sus iglesias, pecan de buena gente, gloria a Jesús, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, entonces, a veces hay cosas así, porque nosotros, no podemos determinar, gloria al Señor, quien vive, gloria al Señor, por eso no le pregunte, mucho al pastor, ya, otro dice, pastor, yo no estoy ayunando, y no se que me pregunto, y no le puedo decir, si o no, gloria al Señor, me hablan de ayunos también, pero yo no le puedo responder, porque yo no soy Dios, yo soy hombre terrenal, gloria a Jesús, Pablo decía, no dice el Señor, le estoy diciendo yo, así decía Pablo alguna vez, otra vez decía, no digo yo, lo dice el Señor, es mandamiento de Dios, una cosa es mandamiento de Dios, y otra cosa, es lo que está escrito, por ejemplo, en el libro de los hechos, el libro de los hechos, dice bien claro, hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron, todo lo que hicieron los apóstoles, podemos imitarlos, no, ¿por qué? porque ellos hicieron cosas, que finalmente les vino la persecución, por causa del pecado, que pecado hacían, fornicaban, robaban, mataban, no, eso no hacían, vendían, este, daban comida dentro de la iglesia, la ofrenda la utilizaban para comida, para hacer comer a la gente, y la gente se convertía por conveniencia, porque comían gratis, y no porque verdaderamente, quería ser salvo, y por eso cuando viene Pablo, después ya Pablo corrige eso, dice, el que no trabaja, que no coma, gloria al Señor, el que no trabaja, que no, que no coma, gloria a Jesús, y él, corrige eso, de estar comiendo, en la casa de Dios, pero los primeros cristianos, si lo hicieron, se reunían en las casas, compartían las oraciones, las alabanzas, y luego, de repente, un cafecito, de repente, un té, de repente, un sándwich, de repente, alguna cosa, y comían, y para ellos, era bueno, y eso después, lo llevaron a la iglesia, y en la iglesia, comían, repartían la comida, usted lee, en el capítulo 6, del libro de los hechos, allí va a encontrar, usted, que los apóstoles, se dedicaban, a repartir la comida, y como era solamente, en 12 apóstoles, no alcanzaba, para 3 mil personas, que bien ahí, gloria a Jesús, y había murmuración, que no atendían bien, a las viudas, en las comidas, y no sé qué, entonces, por esto, los apóstoles, decidieron llamar, a 7 diáconos, para que esos diáconos, se ocupen, de las mesas, en los comedores, y a su nombre, nombraron, a 7 diáconos, pero los 7 diáconos, en ningún momento, se ocuparon, de las mesas, ¿por qué? porque vino, una persecución terrible, y uno de esos, perseguidores, era Paulo, que se llamaba Saulo, que luego, se convirtió, el Evangelio, ¿quién vive? a su nombre, porque viene, esa persecución, por el pecado, hacen cosas, que no debería hacer, y eso está escrito, eso está escrito, la palabra de Dios, hay cosas, que nosotros, debemos de aprender, y hay cosas, que no, por eso la Biblia dice, no menosprecie, las profecías, examínalo, todo, o sea, medítalo, examínalo, reten lo bueno, y desecha, lo malo, a su nombre, la Biblia dice, que el día, cero, nombre, con pasiones similares, a las nuestras, oró, para que no llueva, y no llovió, tres años y medio, luego, oró, para que llueva, y llovió, abundantemente, y a su nombre, Dios escuchaba, su oración, o hombre, con pasiones similares, a las nuestras, ya, le podemos imitar a Elías, las cosas buenas, sí, pero hay algo, que a Elías, no le podemos imitar, cuál, de cortarle, el cuello, a los falsos profetas, gloria a Jesús, y a su nombre, si yo imitaría a Elías, aquí, no habría ningún, pastor acá, de esos que predican, solamente huecas filosofias, porque todos estarían, con el cuello abajo, y después me cortan, el cuello a mí también, y a su nombre, a su nombre, Elías hizo eso, Elías lo hizo, claro que le fue pecado, por eso que, oró, y no había respuesta de Dios, porque entró en pecado, luego ha reconocido, su falta, le hizo Señor, perdóname, he matado a estos, profetas de Baal, perdóname, límpiame, Dios lo perdonó, lo limpió, y su oración ya llegó, su oración llegó, Dios le perdonó, pero eso no quiere decir, que no le cortaron el cuello, cuando vino, con el nombre de Juan Bautista, y le cortaron el cuello, porque, porque Juan Bautista, era aquel, Elías, que había de venir, a preparar el camino, el Señor, que me va, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, ya tenemos aquí, a donde estamos, en Apocalipsis, capítulo, gloria a Dios, 21, versículo 9, dice, y el ángel, me dijo, escribe, inaventurado, lo que son llamados, no, 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 se nos ha pasado, estamos mal, el aire, ya en el versículo 9, entonces vino, a mí, uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas, llenas de las siete plagas, postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré, la esposa, la esposa del cordero, y me llevó, en el espíritu, al monte grande y alto, y me mostró, la gran ciudad, santa, de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, era semejante, al de, una piedra preciosísima, como piedra, de jaspe, diafana, como el cristiano, tenía, un muro grande, y con ella, doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, y nombres escritos, que son los de las doce tribus, de los hijos, de Israel, al oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al occidente, tres puertas, y el muro, y la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos, los doce, en nombre de los doce apóstoles, del cordero, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, para vosotros, y aquí está este lugar, en versículo 14, y el muro de la ciudad, tenían doce cimientos, y sobre ellos, los doce nombres, de los doce apóstoles, la palabra doce, está ahí, doce, 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 no hay trece, ni once, sino solamente, doce apóstoles, de tal manera, que al final, van a tener, un lugar especial, estos doce apóstoles, así como, las doce tribus, de Israel, también, ya su nombre, versículo 15, el que hablaba, conmigo, tenía una caña, de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas, y su muro, y la ciudad, se haya, establecido, en, cuadro, y longitud, es igual, a la anchura, y el medio, de la ciudad, con la caña, doce mil estadios, y la longitud, la altura, y la anchura, de ellos, son iguales, y midió, su muro, ciento cuarenta, y cuatro codos, de medida, de hombre, la cual, es de ángel, el material, de su muro, era de jaspe, pero la ciudad, era de oro, puro, semejante, al vidrio limpio, gloria a Jesús, la ciudad, era de qué, de oro, puro, ese es el lugar, donde vamos a entrar, ese lugar, de la puerta, angosta, ahora señor, la ciudad, era de oro, puro, semejante, al vidrio limpio, y los cimientos, del muro, de la ciudad, estaban adornados, con toda piedra, preciosa, y el primer cimiento, era como jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágate, el cuarto, esmeralda, el quinto, óvnis, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, verilo, el noveno, topacio, y el décimo, crisopracio, el undécimo, jasinto, el undécimo, amatista, las doce puertas, eran doce perlas, cada una de las, puertas, era una perla, y la calle, de la ciudad, era de oro, puro, transparente, como vidrio, gloria a Jesús, por eso decimos, la nueva cruz, salen con calle, de oro, y mar de cristal, porque está le diciendo, la Biblia, que las calles, van a ser, de que van a ser, de oro, las calles, van a ser, de oro, este es el lugar, donde van a morar, los salvos, y no vi en ella, templo, porque el Señor Dios, todopoderoso, es el templo de ella, y el cordero, la ciudad, no tiene necesidad, de sol, ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios, las ilumina, y el cordero, es su lumbrera, amén, ya no va a tener, esa ciudad, necesidad, de sol, ni de luna, sino que Dios mismo, la va a iluminar, ya su nombre, porque Dios es luz, gloria al Señor, y las naciones, que hubieran sido salvas, naciones, que hubieran sido salvas, que nación es esta, Perú, si aquí el Perú, es salva, gloria al Señor, y esperamos, que nos salvemos, mucho de esta nación, y las naciones, que hubieran sido salvas, andarán, a la luz de ella, y los reyes, de la tierra, traerán su gloria, honor a ella, sus puertas, nunca serán cerradas, de día, pues allí, no habrá noche, y llevarán, la gloria, y la honra, de las naciones, a ella, no entrará, en ella, ninguna cosa, inmundo, o que hace abominación, y mentiras, y no solamente, los que están escritos, en el libro, de la vida del Cordero, gloria al Jesús, no entrará, en ella, ninguna cosa, inmunda, que es el pecado, el pecado, hace inmundo a la persona, ya, por eso la persona, tiene que estar limpia, para el pecado, y a usted, aceptó al Señor Jesucristo, y durante el camino, hace la salvación, usted pecó algo, y usted pide perdón, yo le voy a perdonar, pero eso no quiere decir, que ese pecado, que lo cometió, ya se limpió, no, ese pecado, cuando usted, va a entrar, a la vida eterna, lo va, a consumir, usted tiene que tener, cuidado, con su vida espiritual, no juegue, con su salvación, Pablo dice, que algunos, se van a salvar, como por fuego, primero, en el Corintios, capítulo 13, ahí habla, algunos, se van a salvar, por fuego, porque, porque la gloria, de Dios, lo va a probar, si practicó, el pecado, mientras estaba, en el cuerpo, de Cristo, Cristo le perdona, y al perdonarle, cuando se humilla, usted a Dios, le perdona, ahora, Señor, y usted puede entrar, a la vida eterna, pero esa vida eterna, la va, a entrar, pero sufrir, quemazón, se va a quemar, a su nombre, por qué, porque no va a entrar, ninguna cosa inmunda, gloria a Jesús, ahora su Biblia, en segunda, de Corintios, y a su nombre, segunda, de Corintios, capítulo 5, versículo 10, para que usted, tenga cuidado, con su salvación, no juegue, con su salvación, dice, porque es necesario, que todos nosotros, compadezcamos, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba, en el cuerpo, sea bueno, o sea, malo, cuando estamos, en el cuerpo de Cristo, cuando hemos aceptado, a Jesucristo, para eso, hacemos lo malo, y al hacer lo malo, pecamos, pero reconocemos, que hemos hecho lo malo, le pedimos al Señor, misericordia, perdóname, y al Señor lo perdona, pero eso, que le perdone, y usted, puede ir a la vida eterna, no quiere decir, que allí terminó, no, eso sigue, ese pecado sigue, y va a recibir, el pago, cuando estamos aquí, ante el tribunal, del Señor Jesucristo, la iglesia, va a compadecer, ante el tribunal, del Señor, y allí le va a dar, el pago, que pago le va a dar, sea bueno, o sea, o sea malo, gloria, Señor, que me ven, primero de Corintios, gloria al Señor, y a su nombre, capítulo 3, dice así, versículo 13, dice así, la hora de cada uno, se hará manifiesta, porque el día, la declarará, pues, por el fuego, será revelada, y la hora de cada uno, cual sea, el fuego, la aprobará, quien la va a aprobar, el fuego, cual fuego, Dios, Dios es fuego, consumidor, para ir a la vida eterna, antes vamos a pasar, por la presencia de Dios, usted cometió algo, mientras era evangélico, todo, sus pecados, que usted cometió, antes de venir al evangelio, el Señor, se los perdona a todos, y nunca más se olvida, pero de allí para adelante, usted practica el pecado, te perdona, te puede salvar, pero para salvar, se va a ser salvo, con fuego, y a su nombre, por eso que el apóstol Pablo, dice a los jóvenes, a las jóvenes, y a los jóvenes, y a las viudas, y a los viudos, mejor es casarse, antes que estarse quemando, cuando se quema, cuando peca, con la carne, sin casarse, tiene una relación carnal, con una joven, sin casarse, está pecando, le dice, Señor, perdóname, el Señor, lo perdona, pero eso va a salir, en el día del juicio, y lo va a consumir, ya su nombre, por eso dice acá, la obra de cada uno, se, será manifiesta, porque el día, la declarará, pues por el fuego, será revelada, y la obra, de cada, uno, cual sea, el fuego, la probará, si permaneciera, en la obra de alguno, que sobreficó, recibirá recompensa, si la obra de alguno, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien, el mismo, será salvo, aunque así, como por, fuego, el mismo, será salvo, pero como va a ser salvo, con, con fuego, quien vive, él quiere ser salvo, es como si, aquí habría un horno ardiente, para que sea salvo, te meten a ese horno, usted no, cometió pecado, el horno ardiendo, no le va a hacer nada, le va a hacer, daño solamente, a la cosa inmunda, al pecado, al que cometió pecado, ese se va a quemar, el que no hizo lo malo, durante el cuerpo de Cristo, va a pasar, va a ser oro, porque allí habla de oro, también, va a ser como el oro, el oro no se quema, lo de Jesús, pero también, otros van a pasar, como si fuera hojarasca, la hojarasca se quema, como si fuera paja, la paja se quema, ya su nombre, ahí se bien, clarito, que algunos, para salvarse, que creyeron en Jesucristo, se bautizaron, trataron de permanecer, hasta el fin, pero cometieron pecado, por ese pecado, el Señor les perdona, le da la salvación, pero para que pase, a la vida eterna, va a ser probado, con fuego, va a pasar por el fuego, el fuego, la va a probar, y algunos que dicen, van a sufrir, que cosa, van a sufrir, acá dice, en el versículo, aleluya, 15, dice, si la hora de alguno, se quemare, él sufrirá, pérdida, ya, si bien, el mismo, será salvo, aunque así, como por, fuego, o sea, va a ser salvo, pero por, fuego, fuego, para que va a ser salvo, por fuego, para que sea purificado, de cosa inmunda, porque ninguna, cosa inmunda, entrará, al río de los cielos, lo rey, pues usted tenga cuidado, con el pecado, no pegue, así nomás, no diga, Dios me perdona, claro que te perdona, de perdonarte, te perdona, a Elías, le perdonó, por ver degollado, a los, novecientos, y tantos, falsos profetas, lo perdonó, lo rey, Señor, pero lo perdonó, eso no quiere decir, que a él no le cortaron el cuello, pues le cortaron el cuello, a Juan Bautista, gloria a Jesús, que me ven, y también para ser salvo, por el mismo lugar, va a pasar también, para ser salvo, va a pasar por el mismo lugar, nosotros, cuando venimos a Jesucristo, somos perdonados, y nunca más, se acuerda Dios, de esos pecados, pero de los que practicamos, estando en el cuerpo de Cristo, haber aceptado a Jesucristo, ahí si tenga cuidado usted, ya su nombre, ahí si tenga cuidado, no acumule, juego, gloria a Jesús, por eso Pablo dice, mejor es que te cases, antes que te estés quemando, quien vive, a su nombre, y allá hablamos entonces, del camino, que lleva a la vida eterna, y hablamos algunas cosas, y como vamos a entrar, ahora vamos, el camino, que lleva a la condenación eterna, a donde queda, Jerem, Isaías 34, vamos a hablar, de lo que está profetizado, para los que se pierden, y está profetizado, para esta tierra también, gloria al Señor, aleluya, versículo 8, 9 y 10, dice, porque es día de venganza, de Jehová, año de retribución, en el pleito de Sion, acuérdese, esta palabra, pleito de Sion, ya vamos a ver, cuál es ese pleito de Sion, versículo 9, y sus arroyos, se convertirán, en brea, y su polvo, en azufre, y su tierra, en brea, ardiendo, está escuchando, y sus arroyos, en el 10, no se apagará, de noche, ni de día, perpetuamente, subirá su humo, de generación, en generación, será asolada, nunca jamás, pasará, por ella, nadie por ella, gloria al Jesús, ha escuchado, sí, ya eso, es, está hablando aquí, que la tierra, que cosa le va a pasar, a la tierra, va a ser, consumida, por qué va a ser, consumida la tierra, por el pecado, por el derramamiento, de la sangre, por eso, tenga cuidado, usted que, que está caminando, la salvación, no coma, cosas de comida, que tengan sangre, porque la sangre, la vida, el Señor, le dijo a Noé, después del iluvio, todo lo que yo he criado, es para que ustedes, coman, las legumbres, todas las verduras, y todos los animales, es para su mantenimiento, lo que no deben de comer, es su sangre, porque la sangre, es la vida, ya, gloria al Señor, ¿quién vive? Por eso aquí, los creyentes, en esta iglesia, pendejo toda la cosecha, de donde Dios, se manivieta, sanando y liberando, aquí comemos, de todo tipo de carne, porque la vida dice, de todo lo que vendan, en la carnicería, comen, sin preguntar nada, por motivo de conciencia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, si había, para los judíos, algunas, prohibiciones, de comer carne, por ejemplo, carne de cerdo, o carne de otro animal, que está en la Biblia, no les era permitido comer, pero los judíos, si comían, como comían, se iban a un lugar, oculto, porque no conocían a Dios, el que conoce a Dios, sabe que nadie, se puede ocultar, de la presencia de Dios, eso sepa usted, a Dios, no le puede engañar nadie, nadie se puede burlar de Dios, ellos se iban, a lugares, escondidos, y allí, comían, carne de cerdo, carnes, inmundas, gloria a Jesús, que vive, a su nombre, eso lo puede leer, Isaías 65, ahí está, gloria al Señor, y por esa causa, Dios lo desecha, y dice, pues lo voy a poner en celos, con otro pueblo, un pueblo que no me conocía, un pueblo que no invocaba, mi nombre, yo me manifestaré, ese pueblo, y dirá, mi Dios eres tú, yo le voy a decir, mi hijo eres tú, eso somos nosotros, que no éramos pueblo de Dios, no éramos pueblo de Israel, gloria al Señor, antes solamente el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, ahora no, a través de la muerte, y la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesús dice, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y esos somos nosotros, discípulos del Señor Jesucristo, quien vive, a su nombre, gloria al Señor, entonces, ese pueblo, comía carnes, y ahora, porque nosotros, si comemos, todo tipo de carne, porque nosotros, tenemos a Dios, en nosotros, hemos nacido de nuevo, hemos nacido de espíritu, y de agua, y Dios está con nosotros, y cuando nosotros, tenemos un plato de comida, sea de cerdo, y oramos a Dios, ese cerdo, inmundo, deja de ser inmundo, y en ese momento, que damos gracias a Dios, y le decimos, en el nombre del Señor Jesucristo, bendícelo, el alimento, inmediatamente, es bendecido, sea inmundo, ya no es inmundo, gloria a Jesús, esa es la diferencia, que hay entre Israel, y nosotros, aleluya, donde Dios, está con nosotros, Israel no estaba, con Dios, estaba con los profetas, con los reyes, pero no estaba, con el pueblo, conocía a Dios, tenía la ley, todo eso, pero no estaba, así como nosotros, no era el templo, del Dios viviente, nosotros somos, el templo del Dios, viviente, y a su nombre, a su nombre, ya, entonces aquí, Isaías está profetizando, y dice, porque es día de venganza, de Jehová, año de retribución, en el pleito de Sion, este día, va a ser después del milenio, cuando se cumple, los mil años, va a haber, una guerra, de Armagedón, van a haber, dos guerras, una, que cuando Cristo, viene y levanta, de su iglesia, van a pasar, siete años, y en Israel, va a haber, una guerra también, se llaman, las dos guerras, se llaman, de Armagedón, de Go y Magón, y ya, y en esas dos guerras, son obra del diablo, y en esas dos guerras, Dios va a dar victoria, gloria a Jesús, ya, entonces aquí habla, de pleito de Sion, porque, porque en Sion, es que Jesucristo, va a estar reinando, durante mil años, y nosotros reinaremos, con él también, usted quiere reinar, con Jesús o no, tenemos que trabajar ahí, reinando con Jesucristo, sirviendo al Señor, en alguna cosa, que él nos mande, ya su nombre, y luego dice, sus arroyos, se convirtirán en brea, sus arroyos, ¿cuáles son los arroyos, los ríos, esos arroyos, que están por ahí, que llevan a, se va a convertir en qué, en brea, ¿qué más? y su polvo en azufre, esos polvos que hay por ahí, que se amontonan con el viento, usted ve por la costa, y cante, eso va a ser azufre, ¿qué más? Aleluya, dice, en azufre, y su tierra, en brea, ardiendo, es el lago de fuego, en brea, ardiendo, el apóstol Pedro, dice lo siguiente, ahora su biblia, siempre seguimos, con el apóstol Pedro, mire el apóstol Pedro, también trae las dos cosas, las dos cosas, trae de la ciudad celestial, y también lo que va a pasar, en la tierra, segunda de Pedro, a ver, a ver, segunda de Pedro, sí, segunda de Pedro, capítulo, gloria al Señor, tres, versículo nueve, y adelante, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el Señor llama a los hombres, a que se arrepientan, en el Señor Jesucristo dice, si no os arrepentís, pereceréis, y a su nombre, a su nombre, y Pedro está hablando aquí, de algunos que hablan, dicen que Cristo viene, dicen que Cristo viene, y no viene, gloria al Señor, por eso Pedro está escribiendo eso, gloria al Señor, y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, no vayas a creer que se ha olvidado, no, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra, y las obras que hay, serán quemadas, ahí está Pedro hablando, gloria al Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la noche, aquí Pedro está, en ese versículo está hablando de las dos cosas, una, que Jesús va a venir a levantar su iglesia, como ladrón en la noche, ya, los muertos en Cristo resucitarán, primero luego nosotros que vivimos, los que estamos conformes, para ellos seremos arrebatados, y de allí va a pasar el milenio, nosotros nos vamos arriba, arriba vamos a ser juzgados por el Señor, nos va a dar el pago, según lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, y aquí en la tierra los juicios, siete años de gran tribulación, después de los siete años, un terremoto mundial, cual nunca lo hubo, y desapareció todo ser viviente de la tierra, quien vive, y la tierra se queda desolada, y cuando la tierra está desolada, Jesucristo viene en las nubes, montado en caballo blanco, con sus santos escogidos, cuáles son los santos escogidos, los que hemos sido arrebatados, y estamos con el Señor arriba, quien vive, y ya no venimos al Perú, ni a otro país, y no venimos a Israel, a Sion, y ahí se va a establecer, el milenio, ya su nombre, y el Señor Jesucristo, va a ser el Rey de Reyes, y Señor de señores, y Él va a poner autoridad en la tierra, para que las autoridades sepan, que si se podía reinar con justicia, porque Jesús va a reinar con justicia, con vara de hierro, aleluya, y va a reinar mil años, las autoridades Dios las pone, y la autoridad no va a poder, este, justificarse, que no podía, porque Jesucristo le dice, yo he reinado mil años, y si he podido, y tú has reinado cinco, diez años, veinte años, y no has podido, aleluya, que vive, porque las autoridades, las pone Dios, por eso que las autoridades, van a decir, a las, a los montes, a los cerros, caen sobre nosotros, porque no queremos, enfrentarnos al Todopoderoso, Lord Jesús, que vive, a su nombre, ya entonces, Jesús viene a reinar, después de los mil años, del reinado, viene, esa guerra de Armagedón, el pleito de Sion, que habla, Isaías, capítulo 34, versículo 9, aquí, Pedro dice, le voy a repetir, el versículo 10, pero el día del Señor, vendrá como ladrón, en la noche, el Señor viene como ladrón, en la noche, a arrebatar su iglesia, luego dice, aleluya, en, en, el cual los cielos, pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo, serán desechos, y la tierra, y las horas que llegan, serán, quemadas, ahí se cumple, lo que dice Isaías, la tierra, que se convertirá, en, brea, ardiendo, su polvo, en, azufre, y ahí será, el lago, que arde con fuego, y azufre, y se pasea la tierra, aleluya, que vive, ahí van a ir los, que, cuáles son estos, testigos de Jehová, o adventistas, creo que le pinta una revista, con la tierra, con unos arbolitos, ahí sentados, que maravilla, aleluya, y le engaña a la gente, gloria a Jesús, la tierra va a ser consumida, la tierra va a ser el lugar de castigo eterno, donde va a estar el diablo, y todos los que le han servido al diablo, y a su nombre, ahí van a estar testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, etcétera, 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 cuántas personas, que, predicaron huecas filosofías, se van al infierno, y a su nombre, a su nombre, y, pero sigue diciendo, el versículo 11, puesto que todas estas cosas, han de ser desechas, como, no, debéis vosotros, andar, en santa, y piadosa, manera de vivir, es una exhortación, de perro, como, no vamos a vivir, en santa, y piadosa, manera de vivir, sabiendo que estas cosas, van a ser así, que la tierra, va a ser quemada, que el señor Jesús, viene como ladrón, en la noche, a levantar su iglesia, y a su nombre, esperando, y apresurándolos, para la venida, del día de Dios, en el cual, los cielos, encendiendo, se serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, pero nosotros, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, y tierra nueva, en los cuales, mora la justicia, ese cielo, ese cielo nuevo, y la tierra nueva, y la nueva Jerusalén, que hemos leído, en Apocalipsis, capítulo 21, ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 20, gloria al Señor, ya su nombre, aquí en el capítulo 20, habla del milenio, y en el milenio, Satanás, no va a perturbar, ahora sí está perturbar, ahora sí está suelto, y perturba, gloria al Señor, pero en el milenio, no, en el milenio, va a estar metido, en un lugar, durante mil años, pero después, de los mil años, va a ser soltado, y va a haber cantidad, de gente, en la tierra, no de ángeles, nosotros venimos, similar a los ángeles, ya no vamos a poder, nosotros, abrir una puerta, para salir, para entrar, ahora no, sino que ya tenemos, un cuerpo incorruptible, pero, Dios, en Israel, cuando venga, ese terremoto mundial, va a conservar, un pequeño grupo, de judíos, y con ese pequeño, grupo de judíos, Jesucristo, va a venir, a reinar, y ese pequeño, grupo de judíos, a los mil años, se va a multiplicar, en toda la tierra, y a su nombre, a su nombre, en el versículo 7, escuche, cuando los mil años, se cumplan, Satanás, será suelto, de su prisión, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7, aquí está hablando, de los mil años, cuando los mil años, se cumplan, que cosa va a pasar, Satanás, será suelto, de su prisión, porque va a estar, en una prisión, durante los mil años, el buey, comerá paja, con, el, el león, y no se lo va a comer, ahora suéltale usted, un, un buey, un becero, o un león, ahora suéltale, y va a ver, lo que le pasa, porque, porque el diablo, lo perturba, pero en aquel día, Satanás, va a estar, encerrado, ahora señor, y el diablo, no va a poder hacer nada, el buey, va a comer paja, igual que el becero, y los dos, van a pasar juntos, y no se lo va a comer, pero si ahora, le suelta usted, un, un león, a un buey, y rapidito, se lo come, ya su nombre, porque, porque está endemoniado, el ladrón, no viene, sino para hurtar, matar, y destruir, ese señor, que ha su grito, y yo he venido, para que tengan vida, y vida, en, abundancia, gloria a Jesús, ya, entonces, ahí, en esos tiempos, un niño, va a jugar, con una serpiente, y la serpiente, no le va a envenenar, nada, va a jugar, con una serpiente, el bey, va a comer paja, con el león, ahí, los dos juntos, aleluya, gloria a Dios, entonces, porque, porque Satanás, no va a estar, para perturbar, ahí, va a estar, gloria al señor, encerrado, pero, cuando se cumplen, los mil años, y la humanidad, se multiplicó, en toda la tierra, dice aquí, cuando los mil años, se cumplan, Satanás, será suelto, de su prisión, y saldrá, a engañar, a las naciones, que están, en los cuatro ángoles, de la tierra, es Satanás, el que engaña, a las naciones, agó y amagó, a fin de reunirlos, para la batalla, el número, los cuales, es como la arena, del mar, aleluya, que tremendo ejército, que se va a conseguir, el diablo, va y reúne, y comienza a engañar, a la gente, rapito, la contamina, el diablo, es el que te contamina, y te hace hacer, cosas, que no debe de hacer, gloria a Jesús, y agó y amagó, a fin de reunirlos, para la batalla, batalla a quien, a Jesucristo, aleluya, y que vive, el número, los cuales, es como la arena, del mar, y subieron, sobre la anchura, de la tierra, y rodearon, el campamento, de los santos, y la ciudad, amada, y de Dios, descendió, fuego del cielo, y los consumió, se acabó, lo rodearon, al lugar santísimo, y también estaban, los santos, cuáles son los santos, los que hemos sido, arrebatados, y venimos con Jesús, a reinar, y también, nos va a ir, a hacer, guerra, gloria al Señor, y cuando rodea, el lugar santísimo, ahí con todos los santos, y al Señor, ahí, Jesús, va a pedir, fuego del cielo, y viene fuego, y los consume, a todos ellos, y consumió, la tierra, o sea, casa, versículo 11, y en el versículo, 9, dice, y subieron, sobre la anchura, de la tierra, y rodearon, el campamento, de los santos, y la ciudad, amada, y de Dios, descendió, fuego del cielo, y los consumió, es el pleito de Sion, que habla Isaías, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado, al lago de fuego, y a sufre, donde estaban, la bestia, y el falso profeta, y serán, atormentados, día y noche, por los siglos, y los siglos, diablo, escucha, lo que dice, la palabra Dios, Apocalipsis, 20, 10, al diablo, no le gusta, que le recuerde, en esto, el diablo, sabe, cuando va a estar ahí, él sabe, y usted sabe, a donde va a estar, o no, el diablo, si sabe, que para él, ya no hay salvación, ni para él, ni para sus demonios, ya, pero nosotros, si tenemos salvación, tenemos esperanza, gloria, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado, en el lago, de fuego y azufre, donde estaban, la bestia, y el falso profeta, y serán, atormentados, día y noche, por los siglos, de los siglos, eso es eterno, ya, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado, en él, delante del cual, huyeron la tierra, y el cielo, y ningún lugar, se encontró para ellos, ya no hay tierra, que pasó con la tierra, se convirtió, en el agua de fuego, ya no hay tierra, vino fuego del cielo, y consumió, no consumió, solamente ahí, consumió, todita la tierra, y la tierra, se convierte, en, lago, que arde, con fuego y azufre, ya su nombre, ya no se encontró tierra, y resucitaron, los que habían muerto, muchos, se van a salvar, de los que resucitan, ahí, porque, porque muchos, han vivido, en el milenio, otros han vivido, en la época, de la gran tribulación, y se dejaron de capitar, y sus almas, se salvaron, y van a resucitar, y se van a salvar, pero otros, no se van a salvar, resucitan, dan cuenta a Dios, y van a ser, lanzados, al lago de fuego, ya su nombre, seguimos leyendo aquí, usted va a encontrar, que, va a compadecer, en el templo de Dios, para terminar, aleluya, los que se salvan, se van con el Señor Jesucristo, los que se pierden, se van con, el diablo, San Mateo, capítulo 25, en el gloria de Jesús, 25, aleluya, aleluya, quien vive, a su nombre, si capítulo 25, en el versículo, gloria al Señor, 40, y, y uno dice, entonces dirá también, a los de la izquierda, los de la izquierda, son los cabritos, y son los que se pierden, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus, ángeles, entonces dirá, también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus, ángeles, el que se salva, se va con Jesucristo, a la vida eterna, a la nueva Jerusalén, el que se pierde, se va al lago de fuego, preparado para el diablo, y sus ángeles, aquí, en el lago de fuego, esos son los dos lugares, hay dos lugares, eternos, vida eterna, puerta, angosta, camino angosto, que se llama Jesucristo, y hay puerta ancha, camino ancho, ese camino es el mundo, que el mundo también cree en Dios, pero no le parece que extraño, porque el diablo también cree en Dios, y tiembla, usted sabe que el diablo cree en Dios, o no, sino que el diablo conversa con Dios, oiga, y si el diablo conversa con Dios, nosotros, ¿por qué no conversamos con Dios? Pastor, pero ¿cómo conversamos con Dios? En la oración, cuando usted se humilla a Dios, hace un ayuno para Dios, hace una oración, ora a un Padre nuestro, usted está conversando con Dios, el diablo conversa con Dios, en cada momento, está mirando a los cristianos, que están caminando a la vida eterna, y si lo ve que está haciendo algo malo, inmediatamente lo acusan, al acusarlo está hablando con Dios, conversar con Dios, es hablar con Dios, ya, usted habla con Dios, si el diablo habla con Dios, nosotros, ¿por qué no hablamos? te acusa, y luego, luego de acusarte, ¿qué cosa? pide permiso, ¿para qué pide permiso? para ponerte una enfermedad, o la muerte, o llevarte a la condenación eterna, porque eso es lo que quiere el diablo, acepta a Jesucristo, y está caminando a la vida eterna, pero eso no quiere decir, que el diablo, ya lo va a dejar tranquilo, al contrario, está como león rugiente, buscando a quien devorara, dice el apóstol, pero, gloria a Jesús, aleluya, a su nombre, pero dice, humillados bajo la poderosa mano del Señor, porque vuestro adversario, adversario quiere decir enemigo, vuestro enemigo, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar, para llevárselo con él, gloria a Jesús, que me vea, y aquí Jesucristo está diciendo, aleluya, respondiendo al rey, este rey se llama Jesucristo, les dirá, de cierto digo, no, en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles, ya su nombre, el infierno ha sido preparado, para el diablo, y para sus ángeles, pero ahí irá también todo, el que no quiera, aceptar a Jesucristo, que no quiere obedecer la palabra de Dios, gloria a Jesús, aleluya, hasta aquí la palabra de Dios, que Dios bendiga, cariño, cariño, vas a ponerlo de pie, gloria al Señor, si cada hombre y cada mujer, se arrepiente, escuchando el mensaje de Dios, Dios le perdona, y le va a dar vida eterna, y cuando le perdona, procure no pecar, para que usted no sufra consecuencias, para que se salve, gloria a Jesús, algunos se van a salvar, como por, como por, fuego, quien vive, lo importante que se salve, ese que se salva, va a salvarse con fuego, porque va a pasar la gloria a Dios, pero no se va con el diablo, y sus ángeles, se va con Dios, ya su nombre, pero va a sufrir consecuencias, o sufriremos, o sufriremos, levanta su mano para Dios, y a tus ojos comienzas a decir, gloria, 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 gloria a Dios, glorioso Dios, y para celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias Señor, en el nombre de Dios,